Cambia, cambia todo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el fin de cómo cambia, cambia el paso de tu rebaño, y así como todo cambia, que yo cambio y no es extraño. Cambia, cambia todo profundo, cambia el paso de tu rebaño, cambia el camino, y así como todo cambia, que yo cambio y no es extraño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!